Las mejores noches a las 21. Preparate para jugar en familia y divertirte. Otra noche familiar a las 21.30. Lucía busca anular su casamiento con Torcuato, mientras que el parto de Alicia se adelanta y sorprende a todos. Argentina, tierra de amor y venganza. Se acerca el final de la primera parte a las 22.30. Una gala imperdible del certamen más espectacular de la televisión. Show Batch. Las mejores noches en Canal 10.